Bien, vamos entonces con uno de esos videitos fuertes, de calibre filosófico y espiritual. Soy una persona digna. Siento que me merezco las cosas que me acontecen. Siento que soy un buen tipo. Siento que soy una buena tipa, una buena mujer. Siento que soy un buen abuelo, un padre, una buena madre. Me siento orgulloso de mí mismo. La vida me premia de acuerdo a mi comportamiento, a mi personalidad. Porque yo nací con una personalidad que me permite sacar crédito y cobrarle a la vida. Porque yo me lo merezco. Porque soy una persona digna. La dignidad que es inherente a mí, que es inmanente a mí, que es parte de mi DASAN, me permite pasarle la factura a terceras personas a partir de una presentación. gregaria o social, en la que yo soy convalidado. Soy convalidado por terceras personas como una persona digna. Esa dignidad me hace sentir, me hace sentirme bueno. Y si soy bueno, entonces... soy parte de la evolución de la comunidad hacia el bien común. El bien común es parte... del ADN de mi vida. Mi vida está constituida a partir de una intención de promover la raza humana, la humanidad. Yo soy una persona digna. No solamente soy digno, porque así lo siento yo, sino que el retorno, el regreso, el feedback, la mirada de los terceros, del tercero, es una mirada positiva. El retorno me convalida como una persona digna. Mi dignidad pasa por el éxito de mi vida. Soy una persona exitosa. Al ser una persona exitosa, la dignidad simplemente es el correlato de todas las cosas positivas que yo hago en mi vida para beneficio mío y de mi familia. Porque lo más importante es mi familia. Todo comienza y termina en mi familia. El problema de los demás es problema de los demás. Que lo resuelvan ellos mismos. Yo resuelvo lo mío y lo de mi familia. Porque yo soy una persona digna. Ya estoy convalidado. No necesito que nadie me convalide. Yo soy una persona convalidada por la comunidad. Tengo una suerte de certificación. Como persona digna. Que da cuenta de mis valores, mis principios, mi ética como ser humano. Como sujeto integrante de la polis. La polis de Bogotá, la polis de Quito, la polis de Barquisimeto, de la Sedena, la polis de Rosario, la polis de Lima, la polis de Piura. No importa. Yo soy una persona digna. Pero sigo pensando que mi dignidad reside en la custodia y la protección mía y de mi familia. Porque ese es el rol que le ocupe a cada familia y a cada persona integrante de la polis. ¿Cómo construimos una nación? La construimos a partir de proteger la integridad mía y de mi familia. El resto que se jodan. Es problema de ellos. Cada cual cuida su ranchito. Y entonces ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan los problemas. Cuando el ser humano, cuando el ser humano piensa que está tocando el cielo con las manos al haber arribado a la conclusión de ser una persona digna, una persona buena, una persona llena de justicia. donde la justicia no solamente le es inherente a sí mismo, sino que además la imparte a terceras personas. Cuando toma decisiones y cuando se interrelaciona con ellas. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la dignidad del ser humano no reside en su capacidad de supervivencia y de cuidado de su familia nuclear. La dignidad del ser humano recibe en ese ejercicio de aproximación hacia terceras personas, hacia la comunidad. Somos dignos cuando apelamos a nuestro egoísmo, nos deshacemos de él, dejamos de vernos y apuntamos la mirada hacia la comunidad. Cuando la comunidad, cuando un tercero es el depositario de tu urgencia como persona, solamente a partir de ahí eres una persona digna. La dignidad no es un constructo teórico, un concepto que resida en ti, reside en la devolución del agradecimiento de un tercero que te convalida como persona digna en la medida que tú, Pedrito, Moniquita, Agarena, Juan Enrique, Lorenzo, Lázaro, en la medida que tú colabores y contribuyas al crecimiento de esa persona, pero sobre todo y por sobre todo en la resolución de los problemas de sus respectivas vidas, en la medida que puedas. tiene que haber una intención, tiene que nacer en ti una intención de resolver los problemas de terceras personas a partir de reconocerlos como integrantes de la comunidad. Con necesidades como las que tienes tú, egoísta de mierda, como las que tengo yo, egoísta de mierda, porque eso es lo que somos, somos unos egoístas de mierda, pero en el primer momento en el que nos detenemos y reconocemos que enfrente de nosotros hay una persona que vive y siente la misma mierda que estás sintiendo tú en este momento y que tiene necesidades que tú estás en capacidad de resolver solamente en ese momento y en el momento en que tú decides actuar y meter primera y tratar de colaborar con esta persona o grupo de personas o familia o comunidad o pueblo o nación o reino solamente en ese momento accedes a la dignidad que configura tu persona. Solamente eres digno cuando estás en capacidad de asistir a terceras personas. Tú no eres digno porque resuelvas tus propios problemas. Tú no eres digno porque te comas toda la torta. Tú no eres digno porque veas tu cuenta bancaria crecer. Tú no eres digno porque termines la jornada laboral de 40 horas a la semana y te retires a tu casa plenamente satisfecho. Eres digno cuando atiendes las necesidades de terceras personas. Solamente a partir de ahí encuentras la dignidad en ti mismo. Y entonces podemos hablar de justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de escuchar a un tercero. De atender sus necesidades a partir de un grito. El tercero grita necesito que me ayuden. Si tú te tiras para un costado pierdes tu dignidad como persona porque te desnaturalizas como persona. Si tú atiendes a esa necesidad regresas a tu constitución como persona humana digna de ser parte de una polis. filosofía de barrio loco filosofía de barrio ¿Ustedes no entienden las cosas que digo? Puta ya. Esto es heavy metal ojo ¿eh? Esto es heavy metal pero ustedes no entienden esto es muy pesado muy pesado yo soy Miguel desde South Beach Florida ya regreso con otro video Dios les bendiga ¿Ustedes